Los niños que adolecen de malformaciones congénitas en pie y tobillo recibirán asistencia. El Hospital Militar Central junto al Club Rotario San Salvador Cuscatlán realizarán la décima jornada de cirugías ortopédicas. Esta jornada ortopédica que tiene como propósito beneficiar a la población de escasos recursos. Un niño que tiene esta deformidad puede venir y aquí se le puede evaluar para ver si le podemos ayudar a corregir. Pero existen otros requisitos. Tener entre un mes de nacido y menos de 18 años de edad, peso mínimo de 10 kilogramos, adolecer de pie equino o pie varo. Se recomienda que los pacientes que vengan aquí al hospital no vengan con enfermedades en el momento, como por ejemplo gripe, fiebre o que en su efecto tengan algún tratamiento médico que tengan que seguir para disminuir los riesgos de esta población. Se tiene previsto que las operaciones se lleven a cabo de lunes 22 al jueves 26 de septiembre y participará personal médico nacional e internacional. Solo en lo que conlleva materiales, insumos para la cirugía están valoradas en 1.200 dólares, sin tomar en cuenta hospitalización y el cirujano. Durante la jornada se tiene como objetivo realizar al menos 50 operaciones correctivas. En la última década, el Cruz Rotario San Salvador Cuscatlán y el Hospital Militar Central han beneficiado a más de 300 personas con cirugías en sus pies y tobillos. Edgar Jurado, Mega Noticias 19.